Algunos ciudadanos acapulqueños ya tienen definido por quién van a votar en la elección de presidente de la república el próximo 12 de junio, razón por la que, según dijeron, no vieron el tercer y último debate este fin de semana. Es puro relajo eso de que dicen una cosa y dicen otra cosa y pues no. No, tampoco no he mirado ninguno. Ninguno, pero ya sabes por quién vas a votar. Hay quienes, por el horario de su estudio o trabajo, no tuvieron tiempo de verlo. Sin embargo, ya definieron la intención de su sufragio. ¿Cómo lo definiste? Desde, no sé, creo desde hace seis años que fueron las votaciones. Yo ya tengo bien claro por quién voy a votar. ¿Por qué? Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamuros.